Bienvenido al canal de Offsell System. En el vídeo de hoy vamos a repasar las dos opciones disponibles en criptomoneda LBC para los vídeos propina y soporte. ¿Qué significa cada una de estas dos funciones y qué diferencia hay entre ellas? Bien, vamos a explicarlo en profundidad. Lo primero que debemos de saber es que un tip y un support, una propina o un soporte a un vídeo o a un canal tienen la misma función, ¿vale? La función es la misma, van a dar soporte al vídeo y al creador. Cuando nosotros damos una propina se almacenará en el vídeo y aparecerá aquí. Y el soporte igual. Función de cara al usuario, es decir, como usuarios que son de nosotros, a la hora de dar una propina o un soporte, la funcionalidad que va a acometer es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre tip y soporte, propina o soporte? La diferencia es la siguiente. Un tip o propina es permanente, es una transacción que hacemos al canal o al vídeo de forma permanente, con lo cual no podremos revocar o retirar, conseguir esa propina que hemos dado, ese LBC que hemos dado. No se puede recuperar. En cambio, el soporte, sí. Si nosotros hacemos un soporte de dos LBC a un vídeo, siempre podremos revocar esa transacción y recuperar nuestro LBC. Vamos a explicar esto de forma más concreta. Vamos a probar en el canal que estamos de Marulo a darle un tip y lo vamos a ver después en nuestro panel de la billetera. También vamos a repasar desde el panel de creador y ver cómo funcionan estos tips o soportes desde el panel de creador. Así que lo primero va a ser verlo desde la funcionalidad de usuario, cuando nosotros damos un tip o un soporte o un vídeo. Entonces, primero vamos a realizar un tip a Marulo. Le damos a tip en este vídeo y vamos a elegir un promedio de 0,5 por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos a confirmar el tip y enviárselo. Te enviamos y nos confirma el envío de la propina o del tip. Si nos vamos ahora a nuestro panel, a la billetera. Bien, estamos aquí en el panel de la billetera. Tenemos el tip en pendiente. Está pendiente de llegar la transacción y efectuarse como operación. En cuanto esté, podremos ver que es permanente. No podremos recuperar ese dinero, ese LBC que hemos dado al vídeo como propina. Y sin embargo, el support sí. Yo he hecho un support a mi propio vídeo y puedo recuperarlo. Pero esto lo veremos más tarde. Como suele tardar un ratito en efectuarse la operación de la transacción, vamos a ir viendo el soporte, cómo dar un soporte. Por ahora hemos dado una donación en un vídeo y comprobaremos que no se puede retirar luego. Es permanente. Estos 0,5 no los podremos recuperar. Esa es la diferencia entre soporte y propina. La propina es permanente y nunca podremos recuperar LBC dados como propina. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ir a otro canal y vamos a dar un soporte. En este caso, vamos a elegir el de... Venga, vamos a ir igualmente a este canal para quedarnos con el directo. Nos conectamos. Entonces, hemos dado un tip que es permanente. No podremos recuperarlo. Y ahora vamos a dar un soporte. En este caso vamos a poner uno y le damos a confirmar. Bien, el soporte ha sido enviado. Ahora nos vamos a la billetera. Y mientras que carga, bien, como veis, estamos en la billetera, en transacciones y tenemos la propina y el soporte que hemos enviado a este vídeo. ¿Vale? Como veis, aunque estén pendiente, podemos comprobar que la propina la podemos revocar en el candadito y el tip o donación. No podemos. Donación, mejor dicho, propina. Es decir, esta es la diferencia principal. ¿Vale? Que tenemos que tener en cuenta. La propina no podemos recuperarla. Es permanente. Y el soporte sí podemos recuperarlo cuando queramos. Si nosotros hacemos un soporte, al cabo de dos meses, tres meses, podemos revocar ese soporte. Vamos a comprobar cómo se retira dinero de un soporte. Le damos al candadito y nos sale la confirmación de si queremos remover este soporte. Entonces, si lo hacemos, vemos que se ha abonado otra vez a nuestra cuenta el dinero que hemos puesto como soporte. Con lo cual, lo quitamos y lo devolvemos a tener en nuestra billetera. El tip o propina vemos que no da esa opción. Entonces, este es un punto muy importante. Debemos de tener siempre presente que una propina o tip es permanente. Nunca podremos recuperar ese LBC que habíamos invertido. Sin embargo, si hacemos soporte, cuando queramos o cualquier motivo recuperar ese dinero, ese LBC, podremos hacerlo desde el candadito. Como veis, aquí tengo más más soporte dado que podría desbloquearlo y quitarlo. Bien, por otra parte, los canales. ¿Cómo gestionar esto del soporte en los canales? Bien, este es mi canal y aquí, por ejemplo, lo tengo el botón de soporte hacia el canal. Y el soporte podemos hacerlo de dos maneras, en un vídeo o directamente al canal. La opción aparecerá aquí abajo si el creador lo tiene activado. Si no lo tiene activado, no aparecerá soporte. Solo aparecerá el de propina. Vamos a ver cómo dar soporte a un propio vídeo. Este es un tutorial completo del Ebrin mío que está en mi canal, el cual recomiendo si sois nuevos usuarios, ya que dura dos horas y media y en el repaso en directo con los usuarios que tengo como seguidores y les voy explicando todas sus dudas que tienen acerca de la plataforma. Con lo cual voy a enseñaros cómo dar visualización y cómo promover nuestro contenido utilizando el botón de soporte o soporte. Indico aquí los LBC que quiero darle. En este caso voy a darle dos. Y aquí vemos que se ha hecho bien la operación. Me dirijo a mi billetera y una vez cargue veremos que la transacción está hecha como soporte a nuestro propio vídeo. Aquí está. ¿Vale? Bien. Como veis, las dos anteriores que hemos puesto ya están realizadas. El soporte lo hemos quitado y ha vuelto nuestra cartera. Sin embargo, el tip o propina no ha dejado ocio a devolverlo. Ojito con eso. Propina permanente. Soporte lo podemos recuperar. Bien. El soporte en un propio vídeo. He dado soporte de dos LBC a mi propio vídeo para promoverlo y que tenga más visualización. Si quiero recuperar este dinero, tengo que darle al candadito como hemos hecho antes y me saltará esta ventana. Confirmo la revocación del soporte. Y este dinero será abonado a mi cuenta de nuevo. ¿Correcto? Bien. Esto por un lado está hecho. Si nos fijamos, ha vuelto aquí. Vamos a ir a recibido. En donde en recibidos podremos ver todos los tips que hemos tenido en diferentes vídeos. ¿Vale? Es importante saber que si nosotros recibimos un soporte en un vídeo o un tip, una propina, y lo desbloqueamos, se quitará del vídeo. Pasará a ser nuestro, en nuestra cartera, pero se irá del vídeo. Entonces esto es importante manejarlo correctamente. Cuantos más tips y propinas dejemos en un vídeo, mayor porcentaje de posibilidad tendrá de que se visualice. Es decir, vamos a comprobarlo. Si yo me voy a un vídeo, el mío, por ejemplo, aquí tengo 17 LBC en el tutorial. ¿Vale? En propinas y soporte. Si yo me voy a LBC detalles, aquí vemos que tengo, que me han dado, en soporte y propinas, 7 LBC. Los originales, lo que he publicado yo en el vídeo, con LBC son estos. Entonces, el soporte que he recibido son de 7. Entonces, si yo le doy al candadito, me saldrá esto. Podemos elegir de esos 7 cuánta cantidad quiero quitar. ¿Vale? Aquí podremos poner 7 o la cantidad que queramos. ¿Vale? Entonces, es importante saber que hasta aquí son 5. ¿Vale? Dependiendo de lo que tengamos. Pero en principio son 5 de cada vez. Si nosotros quitamos LBCs de aquí, para que nos vayan a la cartera, los perderemos del vídeo. No se mantienen en el vídeo. Si lo tenemos en un lado, no lo podemos tener en el otro. Esto influye en la visualización y en el posicionamiento del vídeo. Entonces, mi recomendación es manejar de forma coherente la retirada de LBC, de propinas y suporte. Ya que si he conseguido 7 en el vídeo y yo los quito en el candado y quito todo este porcentaje, pierdo visualización del vídeo. El vídeo pierde lo que es posicionamiento. Entonces, tenemos que jugar un poquito con esto y ser inteligentes. Si queremos conseguir más propinas, más seguidores y que el vídeo se posicione correctamente, deberemos de mantener un equilibrio entre lo que quitamos o no quitamos de los soportes y propinas del vídeo. ¿Ok? Bueno, vayamos otra vez aquí al panel de transacciones donde vamos a ver si está realizado o no. Exacto. Bien. Yo aquí he hecho este soporte de 2. Me ha aparecido el candado, igual que aquí. Aquí he hecho un propio soporte a mi aplicación de 5LBC a mi vídeo. Y este lo he dejado, el que acabo de hacer ahora con vosotros. Cuando ha llegado, le he dado al candadito para recuperarlo. Entonces, vamos a irnos a soporte. Y aquí está. Ahora, si yo desbloqueo estos de aquí, perderé este dinero en el vídeo. Vamos a verlo. Fijaos. Al haber hecho un soporte en el vídeo de 2, aquí deberían de aparecer 19. Como lo he retirado, vuelve a estar en 17. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Si revocamos un soporte, se va de lo que es la ganancia del vídeo. Bien. Y hasta aquí, creo que está clara la diferencia entre propina y soporte. Y por otro lado, es recordar que la función de propina y soporte es la misma. Con la diferencia de que una propina es permanente, no podremos recuperar los LBC invertidos como propina. Y en soporte, sí. Si hacemos soporte a un vídeo de cualquier persona, podremos recuperarlo. ¿Vale? La propina no. ¿Ven? Bien. Por otro lado. Bueno, fijaros. Menos 0,5 y no lo podemos recuperar. Y hasta aquí, el vídeo explicativo de soporte y propina. De todas maneras, si queréis conocer más a fondo y preguntar dudas sobre el EBRY, estoy en directo en Twitch, con el mismo nombre de Official System, explicando y resolviendo todas vuestras dudas en directo. Así que no seáis tímidos y cualquier cosa que necesitéis, os pasáis por el directo y lo hablamos. Si vais a mi canal aquí en el EBRY, tendréis en la descripción mi canal de Twitch. Simplemente con darle un clic, pues ya os llevará directamente a mi directo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os animo a visitarme en todas las plataformas. Y nos vemos en el próximo vídeo, usuarios. ¡Suscríbete al canal!